Música Yo estoy aquí haciendo una anuncia a Víctor Grullón Porque Víctor Grullón ahora cree que esto aquí es un campo de tiro Aquí en el mejor tierra, ninguno de los mejor tierra pasa por los de ellos ni por los míos Entonces está bajando aquí abajo a tirar el tiro como si esto fuera un este Es lo que es un cowboy, un vaquero en inglés que dice eso Y es lo que es un deportado igual que yo también Y a él nadie tiene miedo aquí Porque ahora los lince que él tiene ahí Lo que hace es que se ríen de los chistes que él hace Porque él tira tiro para acá y los lince como que se ríen es Porque él le da los lince, dinero Que le da de 1.500 pesos a ellos mismos Ellos dijeron a ellos mismos que estaban metiendo los tigres allá en la tierra Y ningún tigre, ningún tigre pasa por los de ellos por ahí Ni tampoco por aquí Para que vengan a traer tiro aquí abajo Anoche eran las 5 y media de la madrugada Y eso me está tirando un campo de tiro aquí Los niños aquí, ninguno pueden dormir Aquí no hay niños porque están todos grabatizados No están ninguno aquí porque están todos para allá abajo Están todos para allá abajo ¿Por qué están todos para allá abajo? Tienen los tiros que están tirando aquí Y eso es diario y diario y diario Él se para ahí con una escopeta Una escopeta negra se para ahí con dos más Los dos con pistolas y también escopeta Y eso es todo ilegal Están tirando tiros ¿Cuál es su nombre? ¡Babana!